Usulután continúa siendo considerado como uno de los departamentos más violentos del país. Los homicidios son un reflejo de dicha situación, por lo que el director de medicina legal de esa localidad brindó las estadísticas de homicidios que han procesado y en comparación con el año 2015, los primeros dos meses ya reflejan un incremento significativo. Sí, tuvimos durante todo el mes de febrero 49 homicidios. De estos 49, tres fueron homicidios. Entonces ya cerramos el mes con estos datos. El mes de enero cerró con 70 hechos sangrientos, de los cuales nueve de las víctimas fueron mujeres. Aunque cabe destacar que en las estadísticas que reporta medicina legal no incluyen a las víctimas, que son trasladadas a centros asistenciales de otros departamentos, aunque el hecho delictivo sí se cometiera en Usulután. Además reportan que el lujo de barbarie en algunos casos de homicidios es alarmante. La cantidad de proyectiles que se le encuentran o la cantidad de perforaciones producidas por proyectiles siempre son espectaculares, más allá de lo que se requiere para matar a una persona. En lo que va del mes de marzo ya se contabiliza al menos un hecho violento en el departamento oriental, mientras que las autoridades policiales continúan esforzándose para contrarrestar el accionar criminal. Informo para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade.